y nada más y nada menos que el padre Javier Olivera Rabasi, un padre que hemos estado siguiendo muchísimo, a partir de la pandemia muchos, porque lo empezaron a conocer por ahí, pero hay quienes lo seguimos desde hace tiempo, y tenemos el gusto de conocerlo personalmente, y de haber trabajado con él, y haber estado en la Santa Misa con él, y créanme que es una delicia. Padre, usted es ahora pues el fundador de que no te la cuenten de este programa católico, que por cierto, lo felicito, tiene muchísimos seguidores, y estoy feliz porque la gente cada vez quiere saber más, no sé si tenga la misma impresión, padre, bienvenido. Muchas gracias Esmeralda por invitarme, bueno, antes que nada acabo de hacer una cosa que nunca hago, que aproveché también a replicar este vivo, si también se ve, en el canal de que no te la cuenten, porque no sabía que se podía hacer así, así que vamos a ver si lo pueden ver también en los dos canales, tanto en el en vivo Oye Familia, como en el canal de que no te la cuenten, así que perdón. Excelente, no, está perfecto. Perdón a los de mi canal que no avisé antes, pero encima tuvimos con Esmeralda un problema de horario, porque no me voy a entrevistar hace un par de horas, según lo que teníamos nosotros previsto, pero por este cambio de horario que hay en México y que sé yo con nuestro amigo AMLO. Así es, nuestra cabecita de algodón, padre. Así es, bueno, adelante, no. Y aquí estamos. Bueno, felices, porque aparte, déjenme decirles, les platico que es la tercera vez, y no mal recuerdo que el padre está con nosotros en Oye Familia, y uno de los programas más vistos, por cierto, padre, ha sido el de la moral conyugal, un programa que tuvo muchísimo, muchísimas vistas, mucho éxito en cuanto al impacto que tuvo en la gente, y tanto es así que ya un canal en España, padre, lo está pasando, también con muchísimo éxito en España, luego le doy más antiseña de esto, pero de verdad que me da mucho gusto, pues, finalmente hacer el bien, ¿no? Que es lo que Dios quiere que estemos compartiendo con la gente todo esto. Y el tema del día de hoy, pues, es justamente esto que tiene que ver con el matrimonio. El matrimonio, padre, necesitamos que nos explique, como yo les digo, con manzanitas y con peras, ¿cómo es? ¿no? ¿qué es? ¿por qué? ¿cuál es la razón de ser? Pero yo creo que la primera pregunta esencial sería ver este contexto de que hoy en día está bajando mucho el número de matrimonios católicos, los mismos católicos, y yo me encuentro día con día con esta situación de que ya la gente no se casa, no quiere recibir ese sacramento. Yo he visto que hay mucho desconocimiento, antes como que era muy simple, mis abuelos se casaron por la iglesia porque así era, porque era para siempre y había que tener hijos en este contexto de la familia y era muy simple, muy sencillito. Y hoy en día tenemos este mundo globalizado con tantas ideas y demás que pues no nos alcanza, a lo mejor ya la nuez no nos da a veces parado, para ver las cosas tan simples, ¿no? Entonces la primera pregunta padre sería, ¿qué es el matrimonio? ¿Qué es? ¿Por qué es tan importante para los católicos? Voy a hablar de modo súper sencillo y lo más elemental, digamos, posible, ¿no? Porque lo que sufrimos hoy nosotros es una gran crisis de ignorancia, ¿no? Como dice el profeta, tu pueblo perece por ignorancia, mi pueblo perece por ignorancia. Bueno, para eso me tengo que ir a ni más ni menos que acá, ¿no? Esto es una Biblia católica, yo uso la Biblia de Straubinger con comentarios, pero en cualquier Biblia, aún en una Biblia protestante, me animaría a decir incluso, nos encontramos con la, con el momento de la creación de el hombre y de la mujer. Yo voy a tomar acá el texto de, por ejemplo, Génesis, primer libro de la Biblia, capítulo segundo, versículo 18, ¿no? Entonces dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda semejante a él. Y formados, pues, de la tierra, todos los animales, etcétera, los hizo desfilar, bueno, hizo caer Dios un sueño profundo sobre el hombre al cual se durmió y le quitó una de sus costillas y cerró con carne el lugar de la misma. Y de la costilla Dios había tomado del hombre y formó a una mujer, ¿no? Llamada varona, ¿no? Porque del varón ha sido tomada. Entonces, ¿qué es el matrimonio? Acá empiezo justamente con la palabra de Dios, con el texto de la Sagrada Escritura. El matrimonio es un sacramento, ¿no? Esta unión de varón y mujer, hoy por hoy hay que decirlo, o sea, un matrimonio es la unión entre un varón y una mujer, ¿no? Por medio del cual ambos, los bautizados, se unen para toda la vida y reciben una cosa que se llama la gracia. La gracia que es la participación de la vida divina en esa unión que se da para poder cumplir con sus propias obligaciones, ¿no? Nosotros tenemos en la iglesia católica algunos sacramentos que se reciben nada más que una vez en la vida. Decimos en teología que imprimen un carácter, un sello indeleble, ¿no? Por ejemplo, el bautismo. Uno no puede bautizarse dos veces, o te bautizaste o no te bautizaste, punto. Uno no puede confirmarse dos veces, o te confirmaste o no te confirmaste. Uno no puede recibir el orden sagrado dos veces, porque son sacramentos que impiden un carácter. El matrimonio es un sacramento por medio del cual se unen los contrayentes, varón y mujer, para toda la vida. Después hablaremos un poquito del tema este. Y que no imprime un carácter. ¿Por qué? Porque es hasta que la muerte de alguno de los dos lo separes. Por eso se dice muchas veces en el matrimonio que el hombre no separe lo que Dios ha unido, ¿no? Y a ver, la pregunta obligada es, pero padre, ¿qué sentido tiene casarse? Mucha gente, no, yo muchas veces yo vi que alguien se casó y después por eso, entonces después se separó. Es como que a veces la gente tiene como una especie de mito. No, no, no te vayas a casar, yo conozco a alguno, ¿no? No te vayas a casar por la iglesia porque fíjate que yo conozco a fulanito, a fulanita que se casó por la iglesia y desde el momento en que se casó por la iglesia se separó. Bueno, eso es una falacia, se dice en filosofía, ¿no? No porque algo venga después de otra cosa necesariamente lo anterior fue la causa, ¿no? Toda causa es principio, pero no todo principio es causa. Por ejemplo, yo soy el segundo de cuatro hermanos varones, ¿no? Pero mi hermano, mi hermano Martín, que es médico, ¿no? No es causa mía, en todo caso es principio mío, ¿no? Porque está primero, primero, segundo, el padre Javier, después Sebastián, Mariano, bueno. Entonces, no todo lo que venga después de algo es porque fue causado por ese anterior. Bueno, esta falacia o este mito que se creó de que a veces uno se case cuando se casa por la iglesia y después se separa, es una mentira, es falso. Al contrario, el sacramento del matrimonio es el sacramento que otorga a los contrayentes, varón y mujer, esposo y esposa católicos, la fuerza o la, voy a decir en términos modernos, energía o más técnicamente hablando lo que debe ser, la gracia, la participación de la vida divina en nuestras almas para que yo pueda llevar adelante con santidad, con hidalía, con fortaleza, las cruces que se van a dar en el matrimonio. Lo que sucede es que hay veces hay gente que se casa por la iglesia, así como gente que se casa por civil, que no elige bien y después le terminan echando la culpa al cura o al sacramento del matrimonio. Eso está en los viajos, súper importante en los viajos, ¿no? Pero entonces, resumiendo, ¿qué es el matrimonio? Es un sacramento entre un varón y una mujer, por eso no hay matrimonio de gente del mismo sexo, eso no sería una unión civil, lo que quieran hacer, pero no es estrictamente hablando de matrimonio, es esto, que a su vez esta unión natural entre varón y mujer fue elevado, elevada al rango de sacramento por nuestro señor Jesucristo, ¿no? Durante su vida pública nuestro señor Jesucristo fue dejando los sacramentos, ¿no? Bueno, entonces el matrimonio es justamente algo que nos hace santos, ¿no? Sacramento es algo sagrado, sacro, sagrado. Estupendo, yo creo que eso es clarísimo. Y le estoy entendiendo, padre, entonces, que fue el primer sacramento que Dios dio, ¿estoy bien? Bueno, a ver, en cuanto tal, la unión entre varón y mujer, previo a la venida de nuestro señor Jesucristo, no estaba tenido como un sacramento exactamente, no estaba elevado al orden del sacramento. Era así una unión natural, totalmente querida por Dios, hasta incluso hasta mandada por Dios, yo no seguir leyendo en el Génesis, pero Dios nuestro señor, ¿qué es lo que, qué orden les da a Adán y Eva, nuestros primeros padres, ¿no? Que trabajen la tierra después y todo, y que digan crezcan y multiplíquense, ¿no? Multiplíquense, rellenen, rellenen la faz de la tierra, ¿no? Entonces, fíjense que el, uno de los, diría, de los primeros mandamientos que Dios nuestro señor da, es la procreación de la prole. A ver, análogamente, un parecido, el sacerdote está para intentar multiplicar el bien espiritual. ¿Cómo hace el cura para multiplicar el bien espiritual? Por medio de los sacramentos. Confiesa, bautiza, salve a la santa misa, casa, ¿para qué? Para que haya un alimento espiritual. Pero aquellos que están llamados a multiplicar el bien corporal, son aquellos que tienen la vocación al matrimonio, para que fecunden la tierra, para que la hinchen, la llenen, ¿no? Y a su vez para que traigan hijos para el cielo. Bueno, estoy reflexionando mucho ahorita que dicen que el planeta lo tenemos lleno y saturado, que ya no cabemos en el planeta. Que vengan a la Patagonia argentina, van a ver cómo falta un montón de gente. Muy bien, hay que enchir la tierra. Muy bien, padre, entonces queda claro el punto número uno, que es un sacramento, es santo, y es mandado, por supuesto, por nuestro señor, un sacramento entre un hombre y una mujer, no de otra manera, ¿no? Ahora, ¿cuáles serían, padre, en una forma muy simple y muy sencilla, los efectos del matrimonio? Usted ha dicho muy bien esta parte de que la gente dice, no es que si me caso, de veras, me va a ir muy mal a mi compadre, a mi comadre, luego se casaron por la iglesia, les fue muy mal, y vinieron estos efectos, pero no son esos justamente de los que ahorita vamos a platicar. ¿Cuáles serían los efectos positivos, desde luego, naturales del matrimonio? Bien, naturales y sobrenaturales, sobre todo porque es un sacramento, ¿no? Los efectos es que comunican a los contrayentes esa gracia santificante, tanto a ellos, como al producto, por decirlo así de algún modo, que de ellos pueda surgir, ¿no? El efecto del matrimonio es que a un hombre o una mujer bautizada le da el derecho, esto es súper importante, le da el derecho a poner los medios para que si Dios quiere puedan engendrar vida. ¿Por qué digo uno de los efectos es, les da el derecho a los contrayentes, al esposo y esposa, a poner los medios para que si Dios quiere, mande vida, porque uno no tiene derecho a un hijo, ¿no? Ni siquiera estar estando casado. Yo no tengo derecho a tener un hijo a lo que dé lugar, al girando un vientre, poniendo en una congeladora los óvulos fecundados, es decir, los niños, los embriones, que son personas, o a, no sé, a llevar adelante un protocolo médico contrario a la misma moral católica, ¿no? Sacando esperma de un modo que no corresponde, o congelando los óvulos, o traciendo los óvulos de mi abuelita, o de mi mamá, o de una señora rusa, que, en fin, por eso, no me da derecho a tener hijos de cualquier modo, me da derecho a poner los medios, ¿qué significa esto? Me da derecho a poder tener intimidad conyugal entre marido y mujer, para que si Dios quiere, entonces, engendre vida. Ese es uno de los efectos súper importantes. Y el segundo efecto importantísimo es que cuando, entre otras cosas, cuando se engendró vida, entonces yo tengo derechos y, a su vez, tengo obligaciones, una de estas principales es la de poder educar o intentar educar hijos santos, hijos para el cielo. Entre otras cosas, el efecto que produce el matrimonio, lo digo de modo sencillo, pero va de suyo, es que esa unión entre barrio y mujer es indisoluble. De hecho, los contrayentes se comprometen a eso cuando se casan por la iglesia, ¿no? Nadie ama por un tiempo. Imagínate que uno le dice a una novia, ah, y me ama, ay, querido, me amas mucho, sí, sí, por hoy te amo, sí, sí, no, no. Pero y mañana, y bueno, mañana también. Ya veremos, ya veremos. ¿Cuánto va a durar el novio? ¿Cuánto va a durar la novia? Si no, no. El amor, en realidad, que es el buscar el bien para el otro, cuando uno está en vista del matrimonio, ¿no? O aún mismo en el mismo matrimonio, uno ama para siempre, uno no tiene, el amor no debe tener fecha de vencimiento, ¿no? Por más que el otro después se vuelva loco, lo que sea, bueno, yo buscaré el bien del otro, aunque a veces, a veces pueda suceder que algunos matrimonios católicos, lamentablemente, deban separarse o por un tiempo o de modo indefinido, pero aún así, un efecto que quedará es la indisolubilidad. Esta es la razón por la cual, lo digo ahora así medio rápido, por la cual una persona que se casó por la iglesia, válidamente, se separó y después, lamentablemente, separaron sus vidas, ¿no? Bueno, es la razón por la cual yo no me puedo juntar con otra mujer, con otro hombre, porque mientras aquella persona esté viva, que es mi marido, es mi esposa, yo le debo fidelidad hasta la muerte a esa persona. Esta es la razón por la cual, esta es la razón por la cual uno, reitero, debe intentar elegir bien, y si eligió mal, debería tratar de santificarme en ese estado de vida con ese esposo o con esa esposa, como hicieron muchos santos, por ejemplo, Santa Rita de Casia, ¿no? Que se casó con un hombre que no era muy bueno y lo terminó convirtiendo. Padre, me gustaría hacer aquí un paréntesis, porque tenemos una situación muy peculiar, que es ahorita, estaba yo leyendo por ahí algunos artículos de la cantidad de matrimonios católicos que son nulos. Oh, sí. Tenemos una barbaridad, digo, al menos aquí la diócesis de Irapuato es todavía muy joven, y hemos visto situaciones cada vez más recurrentes en este tema, ¿no? Entonces, yo quisiera, padre, si es posible hacer este pequeño paréntesis. Sí. Para explicar brevemente, porque hay gente que incluso lo dice, me han dicho, Esme, pues mi esposo ya era casado, él es casado por la iglesia, se divorcia, obviamente no está divorciado por la iglesia, la iglesia no divorcia, eso no existe en nuestra religión. Dice, pero, pues yo como nunca me he casado, yo sí me puedo acercar a comulgar con toda confianza, yo no estuve casada por la iglesia, por ejemplo, ¿no? Son muchos detalles, padre, lo sé, es otro tema. No, 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 pero es un tema súper importante, súper importante. Que vale la pena checarlo, ¿no? Esperen que me acomodo porque es un tema importante. Sí, claro que sí. A ver, ¿cómo empezar? Para empezar, antes de hablar de, porque, a ver, empezar a hablar de la nulidad es empezar a hablar ya como del fracaso de una empresa, digamos, ¿no? Sí. Porque uno dice, bueno, a ver, voy a, si hablamos de matrimonio, es como decir, bueno, voy a, es una analogía, es una semejanza. Vamos a crear una empresa que venda muchos, no sé, vehículos, ¿no? Vamos a poner tantas cosas, el marketing, etcétera, pero pensemos ya por las dudas en la quiebra, ¿no? Nadie empieza, nadie va a empezar sanamente así en la cabeza una empresa. O sea, yo cuando comienzo una empresa prefiero, prefiriría que esto fuere para siempre, digamos, no que vaya, hablemos de la quiebra para empezar, no, bueno. Por eso, digo, previamente, los fines, los efectos del matrimonio son algo realmente querido por Dios, algo sagrado, algo bueno, ¿no? Por lo tanto, uno no puede casarse pensando en la fecha, en la fecha de vencimiento. De hecho, ahora lo voy a decir enseguida, pero si uno se casara pensando, de entrada, bueno, ¿cómo voy a dividir yo los bienes el día de mañana cuando me separe o me divorcie? O me casara, como a veces algunos hacen hoy en día, ¿no? Incluso católicos, con un contrato prenuptial, de decir, bueno, me caso, pero en el hipotético caso, perdón la redundancia, que nos separemos, esto queda para mí, esto queda para vos. Bueno, eso ya hasta podré plantearse una posible nulidad matrimonial. Así es. Entonces, voy a explicar con pere y con manzana. Por favor. Entonces, el matrimonio, una vez celebrado, o mejor dicho, antes de ser celebrado, necesita ser un hombre, un hombre, una mujer, un varón y una mujer, nene y nena, nene y nena, ¿sí? Por las dudas, oh, hay que explicar todo. Que estén bautizados, hablo de matrimonio católico, no me meto en un matrimonio de otro tipo, bautizados, matrimonio católico en concreto, que estén bautizados por la iglesia, que no hayan contraído matrimonio previamente, por eso cuando uno se va a casar, te piden una cosa que se llama el certificado de bautismo para matrimonio. Entonces, uno tiene que ir a la parroquia en la cual se bautizó, pedir un certificado especial que se llama certificado de bautismo para matrimonio, donde consta que, por ejemplo, no sé, este fulano de tal, Juan Pérez, se bautizó el primero de abril de 1987 y no consta en el libro de bautismo que esté casado con nadie. Perfecto. Entonces, es como una especie de libre deuda de antecedente, ¿no? Ok. Bien. Certificado de bautismo para matrimonio. Después, habrá un curso prematrimonial, que en la inmensa mayoría de los casos, me animaría a decir que más del 90% de los casos, en la inmensa mayoría de las parroquias, también me animaría a decir, son bastante pobres, son paupátimos, son malos, son flojos, flojísimos, porque aún con la mejor de las buenas voluntades, esos cursos prematrimoniales son simplemente algo más bien light, donde un matrimonio de gente buena seguramente contará sus cosas, bueno, el amor, pero no se habla de lo esencial, de lo que es el sacramento en sí mismo, de los fines, de los efectos, no se habla de la moral conyugal, por ejemplo, ¿no? Exacto. Esa fue la razón por la cual, cuando comenzamos a hablar hoy, yo había, usted dijo recién el tema este de la moral conyugal, porque es un tema que no se sabe entre los católicos, por eso yo en su momento hice el video ese, me acuerdo, por las dudas hay un escrito, dando vueltas por ahí en internet mío, se llama moral, la castidad conyugal. Y lo piden mucho, me lo piden mucho, hasta la fecha me mandan mensajes pidiéndome ese documento. Ese está explicado con Pérez y con Manzano lo que se puede o que no se puede hacer dentro de la unión conyugal. Bien, entonces, vendrá el cursito este prematrimonial y después viene el momento de la entrevista con el cura o con alguien que el delegue, donde te hacen las, se llaman interrogatorio, las preguntas, o el expediente matrimonial. Entonces te preguntan, por ejemplo, por separado la novia y por separado el novio, por ejemplo, ¿está de acuerdo con que el matrimonio es un sacramento indisoluble de por sí para toda la vida? Sí o no. Otra pregunta, ¿está de acuerdo con ser generoso en la comunicación de la vida, no utilizando métodos artificiales que la iglesia no permite? ¿Está de acuerdo con la fidelidad conyugal? ¿Está de acuerdo con educar a sus hijos en la fe católica? Y la gente, acá está el punto, llevamos al punto de la novedad. En el 95% de los casos, para no quedarme corto, responde a todo que sí, como si fuera una especie de boleta, no sé, de una declaración jurada de un supermercado, digamos, ¿no? Cualquier cosa, ¿no? Bueno, tengo que sacar este, nada, una tarjeta para que el supermercado sea más barato los productos. Entonces, sí, 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 sí. Y no se está dando cuenta que esa declaración que está haciendo es pasible de nulidad el día de mañana. ¿Qué significa pasible de nulidad? Que ese interrogatorio que está haciendo, que está respondiendo, si hay alguna cosa que no sea cierta, más algunos otros condimentos más, ¿no? Que pueda haber, ¿no? Por ejemplo, si yo me casé y para que mi novia no se entere, yo tenía un hijo antes de una unión antes, pero si mi esposa se enteraba que yo, si mi novia, esta, se hubiese enterado que yo tenía un hijo previamente, no se hubiese nunca casado conmigo. Bueno, eso se llama el dolo en el matrimonio. También es factible de nulidad matrimonial. Bueno, entonces, ¿a qué voy con todo esto? A que, como usted recién decía, y yo lo comparto 100%, ¿no? Muchos matrimonios católicos, en realidad, si uno escarba un poquito, quizás sean nulos. ¿Por qué? Porque cuando se casaron, muchos no tenían conciencia total de lo que estaban haciendo. Por lo tanto, podría aplicarse algún día un juicio de nulidad, pero que hay que demostrarlo. Claro. Algunos dicen esto. Esmeralda, esto es importante. Sí. Perdón. Algunos dicen, ah, no, me, como yo no era consciente en su momento de mi matrimonio, o mi marido, este, o yo era infiel, o no quería cambiar la infidelidad, qué sé yo, es nulo, listo, me salgo la mano, otra cosa, me busco, venga para acá usted. No, no, momentito, 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 ¿no? O sea, la iglesia siempre presupone la validez del matrimonio. En todo caso, si yo considero que mi matrimonio es nulo y quiero comenzar un proceso de nulidad, hasta que la iglesia no lo determine, mi matrimonio es 100% válido. Así es. Y qué bueno que dijo eso, padre, de verdad que es que los seres humanos siempre andamos buscándole por dónde nos conviene más para lograr algunos fines, ¿no? Siempre. Entonces, pues bueno, yo creo que nuestra querida iglesia, que es madre y maestra, pero no madrastra, tiene el camino segurito para que podamos tener esas respuestas con toda confianza y con toda certeza. Porque también es cierto, padre, que muchas personas que están sufriendo en este momento porque están en un matrimonio donde puede haber causa de nulidad y que sufre la familia completa, ¿no? No es el tema como tal, más sin embargo, hay ocasiones que sí es importante que se someta a un proceso de nulidad por la salud física, mental y espiritual de la familia completa, y eso sí lo tenemos que decir. Ahorita usted mencionaba a Santa Rita de Cacia, una santaza, pero resulta que ahorita hay hombres y mujeres que dentro del matrimonio terminan con unas golpizas que casi matan a las personas, ¿no? Dentro de su propia familia. Escúcheme, en algunos casos, en algunos casos no queda otra opción, lamentablemente, que la separación. Por el bien de uno de los cónyuges, por el bien común de los hijos también, pero a lo que voy de vuelta, en el caso de que pongamos, vamos a poner el mejor de los casos posibles, como decimos en derecho, el leading case, ¿no? El caso más, el líder, digamos, ¿no? El más importante. Que uno se casó con San Francisco de Asís. Que uno se casó con Santa Bárbara, ¿no? Santa Terecita de Vicente. Otro nivel. Bueno, pongámosle, ¿qué pasó eso? En el matrimonio, o sea, que cuando yo me casé, el tipo era San Francisco. Y cuando yo me casé, la mujer esta era Santa Terecita, era un ángel, la verdad que era un ángel. Pero resulta que después el ángel, como pasó con Satanás, se transformó en demonio, y la que era una santa, hoy se convirtió en una bruja. O el que parecía a San José, hoy es un pica piedra, un bestia, un borracho, y me pega y me golpea y todo. Bueno, la primera cosa que uno deberá hacer es intentar convertirlo al otro. Por eso traje el caso de Santa Rita de Acacia. Si no, vivimos también hoy en esta generación de cristal, que también nos tocó a todos nosotros, que ante la primera de cambio, rompemos todo. Y a ver, acá lo que voy a preguntar yo es esto, muy sencillo. Bueno, nosotros pensamos, o sea, el que está mirando piensa, que nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, no tenían cruces en el matrimonio, que era todo fenómeno, todo lindísimo, se llevaban así todo el tiempo, pero no, momento, no somos adultos en esta altura, ¿no? Entonces, obviamente que tenían cruces, obviamente que capaz que el tipo a veces se emborrachaba, o la golpeaba, o la mujer era a veces un poco insoportable también, o uno de los dos era infiel, también puede ser, pero claro que sí, pero es parte del pecado original, o sea, no podemos creer que con el sacramento del matrimonio se solucionan todos los problemas. Lo que pasa es que ahora no nos aguantamos ninguna. Ahora, hay cosas que son realmente inaguantables, y por el bien propio, por el bien común, nos queda otra opción a veces que separarse, pero aún así, si uno se separase por un tiempo o indefinidamente, hay que saber que hay un vínculo, el vínculo, vínculo significa víncula, en latín significa cadena, ¿no? Víncula sería vínculum cadenas, hay un vínculo, hay una cadena que te une, aunque el otro viva a 10.000 kilómetros, ¿no? Por lo tanto, debo hacerle fiel y por lo tanto tendré que abrazar la cruz de la castidad, aún si me separé de mi esposa, porque mi esposa era una bruja. Padre, ese punto de la castidad yo creo que es fundamental. Una cosa es la castidad en la soltería, otra cosa es la castidad matrimonial. Sería tan amable de explicarnos esta diferencia porque hay quien piensa a lo mejor que castidad en el matrimonio sería no tener intimidad conyugal. Bien, perfecto. Ahora, la castidad, vamos a definir rápidamente, es la virtud por medio de la cual regulamos nosotros nuestro apetito llamado concupisible, ¿no? ¿Qué es el apetito concupisible? El apetito, acá en concreto, de nuestra sexualidad, que es natural, ¿no? Fíjense que, esto lo repito siempre, Dios nuestro Señor puso a dos acciones, ¿no? A dos acciones del ser humano, varón o mujer, el plus del placer, ¿no? ¿Para qué? Para que no nos olvidemos de hacerlo. Claro, si no, no habría vida en el planeta, padre. Hay dos acciones, escúchenme, hay dos acciones que tienen el plus del placer. La primera es, para la conservación del propio yo, del propio ser, la comida. Ustedes que son mexicanos, si fuera horrible comerse unos tacos, si fuera horrible comerse un mole poblano, me encanta a mí, si fuera horrible comerse huitlacoche, por ejemplo, o ese tipo de cosas riquísimas que hay en México. Bueno, entonces, si fuera horrible comer, pero nos moriríamos de inanición. Acabo de leer una noticia recién de una pobre mujer, este, pobre, y no sé en qué país, que por jugar a ser vegana durante 10 años, murió hoy de inanición, ¿no? Porque estaba flaquísima, parecía pobre anoréxica. Bueno, entonces, Dios le dio el plus al ser humano del placer para que no se olvide de mantenerse en su propio ser comiendo. Entonces, me da el placer. Bueno, qué rico está comer, buenísimo, un asado espectacular, perfecto. Pero una segunda acción le dio el plus para que no se olvide no solamente de conservarse en su propio ser, sino en conservar su prole, su especie, que es el sexo, que no es algo malo, el sexo es algo bueno. De hecho, está nuestro Señor, lo vemos en la Biblia, es palabra de Dios, y vio Dios que esto era bueno cuando crea al hombre y a la mujer como una ayuda adecuada. Si fuera horrible traer hijos al mundo, ¿no? Pues entonces se acabaría el mundo. Claramente, ¿no? O sea, pero no todo lo que es factible de hacer, hay que hacerlo fuera de cierto contexto. Por ejemplo, yo acá siempre digo este ejemplo, si acá tengo un vaso con agua, por ejemplo, ¿no? Y el agua es buena porque hidrata, te mantiene bien, o en fin, bueno, es buena el agua, pero mucha agua, si me coloco una soga al cuello, una piedra al final de la soga, y me tiró el pacífico, mucha agua puede matarme, ¿no? Entonces, lo mismo sucede con nuestra sexualidad. Entonces, la castidad es la virtud que regula el apetito con un cupiscible en concreto respecto de la sexualidad. Y hay una castidad que es para aquellos que son solteros, hay una castidad para aquellos que están casados, y hay una castidad para aquellos que están consagrados, ¿no? La castidad es según lo que se llama el estado de vida en el que uno se encuentra, soltero, casado, este, lo que fuera. Bueno, la castidad para los solteros es abstenerse, abstenerse de aquellas relaciones que llamamos prematrimoniales. ¿Por qué abstenerse? Porque todavía yo no di el sí definitivo ni ante Dios, ni ante la sociedad, en la iglesia es un, perdón, el matrimonio es un sacramento público, por eso siempre tiene que haber testigos, si no hay testigos, no es válido el matrimonio. Bien, como todavía el novio, la novia, no dieron el sí ante Dios y la sociedad, y como por ejemplo, y como por rende, de esa posible unión sexual entre novio y novia, puede surgir vida, y esa vida tiene todo el derecho de tener un papá y una mamá, tenemos ese mandamiento, el sexto mandamiento, que entre otras cosas regula que uno se abstenga de las relaciones sexuales prematrimoniales hasta el matrimonio. Esto es un mandamiento que no ha sido drogado, no está prescripto, no está amnistiado, no está indultado, está todavía en la ley de Dios, en la palabra de Dios, claramente. Bien, perfecto. Entonces, de hecho, la gran tentación de los novios siempre es la pureza. Un hombre y una mujer se aman, se aman con toda el alma y no se han casado todavía, lo que más quieren es también húnderse con todo el cuerpo. Por eso, en los noviajes habitualmente uno no está tentado contra la paciencia, contra la humildad, contra la fortaleza, está tentado muchas veces contra la pureza. Por lo tanto, tenemos que evitar en los noviazgos las ocasiones de pecado. Y como a su vez no quiero hacerle mal a mi novia, no quiero hacerle mal a mi novio, porque lo que menos quiero es hacerle mal a quien amo, voy a intentar no hacerlo caer, hacerla caer en una ocasión de pecado respecto de este punto. Y si hemos caído, bueno, nos confesaremos. Por eso está el lavarropas del alma, que es la confesión. Castidad matrimonial. También en la de matrimonio hay un periodo, hay un periodo, mejor dicho, en el cual uno a veces va a tener que abstenerse. Y esa es la razón por la cual, si uno no se abstuvo, no se educó en el noviazgo, difícilmente después en el matrimonio puedas seguir adelante ante esta virtud. Ejemplo, cuando la mujer está embarazada, cuando la mujer está indispuesta, cuando la mujer o el varón está enfermo, lo que sea, hay veces que no se va a poder tener intimidad conyugal, aunque uno quisiera. Cuando uno está de viaje, lamentablemente uno está en un lugar, otro en otro, también va a haber que practicar la castidad. El que no entonces se fue entrenando, el que no se fue entrenando, para decir así de algún modo, en el noviazgo, no va a poder hacerlo en el matrimonio. La gran prueba, la gran prueba en el noviazgo es justamente la pureza. No como a veces te dicen algunos malamente. Ah, no, si no te acostás conmigo es porque no me amás. Al contrario, al contrario. O sea, porque te amo es que no me acuesto con vos, ¿no? Porque entonces quiero, como te veo como la madre de mis hijos, como te veo como el padre de mis hijos, entonces quiero que realmente nos unamos en ese momento íntimo, una vez que hayamos dado el sí ante Dios y ante la sociedad, y el posible fruto de esa unión, sea un hijo, si Dios quiere, que pueda estar en ese seno, ¿no? Fíjense que también la pureza, antes del matrimonio, intenta también preservar los derechos del posible nacituro, o sea, el posible bebé de esa unión, ¿no? Entonces, para respecto del matrimonio, del matrimonio, los que están casados ya, va a haber que también hay que practicar la castidad matrimonial. A veces por fuerza. Cuando el matrimonio es grande, ¿qué hacen cuando tienen 70, 80 años? ¿Qué hacen? No tienen 25, no tienen 30. Ya las cosas no funcionan igual que antes. Se dejaron de amar, no, no se dejaron de amar, para nada. Así es. A mí me gusta mucho una frase, padre, que dice que la castidad es el guardián del amor. Me parece una manera hermosa de describirlo, de decirlo. La castidad es el guardián del amor, ¿no? Yo creo que las parejas, los novios que viven esta castidad, es la manifestación más grande que pueden tener en ese momento de cuánto aman a la persona. Le comparto y les comparto que yo tardé dos años en prepararme para casarme. Tuve que hacer una maestría, padre, no estaba convencida. Gracias. Después de dos años, todavía fuimos a un retiro matrimonio, de novios, perdón, un retiro de novios, y todavía saliendo, dije, no creo que no estamos preparados para esto. Entonces, sí tomó un buen tiempo, pero yo creo que valió totalmente la pena hasta el día de hoy, ¿eh? El hecho de hacerlo en conciencia, de saber qué es, para qué es, con que se come, temas de moral conyugal, padre, es que es una delicia estudiar el sacramento del matrimonio y vivirlo, bueno, no se diga, ¿no? A lo mejor así como usted tiene esta vocación sacerdotal, las personas que tienen o que tenemos la vocación al matrimonio, así como quienes tienen la vocación a la soltería, pues deben de vivir esta castidad en cualquier vocación en la que nuestro Señor nos ha llamado a vivir y a santificarnos, padre, porque yo creo que también aquí es otra cosa importante, ¿no? El llamado de nuestro Señor al estado de vida de cada uno de ustedes nos llama precisamente porque sabe que ahí nos podemos santificar, y yo creo que esta parte es riquísima, y tiene usted toda la boca llena de razón cuando dice que dentro del matrimonio hay momentos en los que no se va a poder tener intimidad conyugal, ya sea por salud, ya sea porque se está espaciando algún bebé por una causa justa, porque esa es otra cosa hablando del tema del matrimonio, la fecundidad. Hoy las parejas, los matrimonios ya católicos, se casan con la idea de un hijo y se cerró la fábrica, ¿no? Y así lo expresan literalmente, se abre el parque de diversiones, ya nos mutilamos, tanto él como ella, porque ahora está esta situación de mutilarse ambos, me refiero a la salpingo glacia y al vasectomía, gracias, que también es una cosa que no va y cada vez me sorprende mucho las personas que utilizan métodos anticonceptivos para no tener bebés, cuando realmente uno de los fines del matrimonio es tener hijos, padre, y al menos para mí es muy fuerte esta parte donde de pronto me dicen, no, pues es que el padre fulano me dijo que debo de utilizar esto, que puedo hacerlo, es que me dio permiso un padre, me da mucha pena, yo he habido padres que les he dicho, por favor, dígame en qué libro viene eso, porque yo no lo encuentro ni en este, ni en este, ni en este, ni en este tampoco, viene, no, o sea, es una barbaridad, padre, yo no quiero juzgar a ningún sacerdote, ni mucho menos, simple y llanamente, la formación yo creo que está muy debilitada en todos los aspectos, en todos los niveles, quiero decir, ¿no? Sí, sí, es un tema muy, muy difícil porque a veces los que tenemos que dar luz, no damos oscuridad, ¿no? O sea, no, 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 me refiero a los sacerdotes, a mi propio gremio acá, ¿no? En este sentido, son temas que, por ejemplo, no siempre se predican, lamentablemente, en las homilías, entonces los domingos, los que están mirando acá, van a hacer la pregunta, ¿cuántas veces escuchamos, o escucharon, mejor dicho, en su parroquia, que el sacerdote les habla acerca de la fecundidad matrimonial, de la belleza del matrimonio, de la belleza de la familia numerosa, de cómo Dios va enviando muchísimas gracias a aquellos que son generosos en la comunicación de la vida, de, por ejemplo, cómo de los matrimonios, donde han sido generosos en la comunicación de la vida, o sea, han tenido los hijos que Dios les fue mandando, ¿no? Han salido santos. Fíjense que los santos, por lo general, provienen de familias numerosas. ¿Esto es así? ¿Por qué? Porque las familias numerosas son las que de a poquito, desde el seno del hogar, va mostrando y enseñando un montón de virtudes, que a veces, lamentablemente, en familias que son pequeñas, que tienen uno o dos hijos, nada más, y bueno, hay un montón de cosas que no se pueden aprender tan fácilmente, como la generosidad, la humillación, muchas veces, que implica, la fortaleza, la carencia, a veces, de, bueno, que no tenemos que compartir una botella de Coca-Cola. Yo me acuerdo cuando era chico, nosotros no teníamos para comprar, como ahora, una gaseosa o una cosa así, ¿no? Un refresco. Y nosotros tomábamos Coca-Cola una vez, como mucho, una vez por semana, los domingos, ¿no? Y entonces, cuatro hermanos varones, me acuerdo que agarramos un vaso, ¿no? Y dividíamos, bueno, no, servíamos acá un litro, un litro, porque en Coca-Cola decías, de vidrio, un litro, ¿no? Hasta acá, cada uno, hasta acá, y nos peleábamos porque, bueno, nadie tuviera un mililitro de más o de menos, digamos, ¿no? Bueno, es típica cosa de hermanos, ¿no? De hermanos, claro. Pero había que aprender a compartir. Tu hermanito no tenía amigos y yo, que era un poco más grande, me tenía que aguantar que mi hermano más chico, dos años menos, me venía a jugar con mis amigos al fútbol porque él no tenía amigos de su edad que jugaron al fútbol. Bueno, todo ese tipo de cosas que se dan muchas veces en las familias numerosas, ¿no? Nosotros éramos cinco hermanos, se murió uno de cinco hermanos varones, somos cuatro. Pero, pero bueno, ese tipo de cosas, y es más, a mi madre le hubiese gustado tener hasta más todavía, ¿no? Pero, bueno, eso es lo que se va dando. Los métodos anticos, esto hay que decirlo, los métodos artificiales de natalidad son claramente contrarios a la moral católica. Esto se encuentra claramente definido ya en la humana evite del Pablo Pablo VI, en las familias de consorcio, en la... Cástico Nubi. Cástico Nubi, bueno, en fin, varios documentos. Pero algunos sacerdotes o no los han leído en el seminario o no, o se ve que se les, se quedaron sin vista después de ser sacerdotes y no tienen posibilidad de leer o de escuchar un audiolibro con las encíclicas en audio. Pero hay que predicar sobre este tema, ¿no? No, no, no. No hay que, no hay que tener miedo. Y hay que saber que Dios bendice a las familias numerosas. Las bendice. Sí, padre. Sí, tenemos que hacer esta, esta campaña sobre las bondades, las maravillas y la belleza del matrimonio, porque yo creo que vale muchísimo la pena. Y sobre todo que la gente se prepare. Hay mucha gente, padre. Le comento nuevamente que me mandan mensajes aquí por este WhatsApp de Oye Familia para pedir alguna orientación, alguna asesoría. Y una de las cosas que me dicen es justamente eso. Dice, fíjate, yo me fui con mi novio a los 14 años. Soy de una comunidad. Me fui con mi novio y ahorita estoy viviendo en casa de mis suegros. Obviamente no están casados. Y pues estamos esperando a comprar la casa, no sé qué, y no sé qué, y no sé qué, y no sé qué, pero ya están llenas de anticonceptivos. Tienen una situación de vida muy difícil porque ya están viviendo algo que no les corresponde ni por edad. Y todavía, pues obviamente preguntan es que por qué nos deberíamos de casar por la iglesia, ¿no? ¿Qué tiene de bueno? ¿Qué beneficios nos dejaría hacer esto? Y pues bueno, yo creo que aquí están todas estas pautas que nos está dando el padre Javier Oliver Arrabasi de una manera sumamente bien explicada. Y también platicar estos puntos en que nuestra iglesia es tanta la riqueza que tiene, padre, tanta la riqueza, que a veces resumirla o dársela a alguien pudiera parecer muy simple, pero tardarse a veces hasta dos años en prepararse para tomar una buena decisión de casarse. Bueno, yo les digo que se preparen dos años, ¿verdad? Pero sí que obviamente tengan esta curiosidad de investigar como para qué es, para qué sirve, para qué, cómo funciona, ¿no? ¿Cuáles son sus partes? Yo creo que eso es algo básico. Esto es importante, es un sacramento, o sea, es una gracia que Dios manda a marido y mujer, a esposo y esposa, a novio y a novia cuando van en el siente del altar, y que redundan bien de toda la familia. Es como decir, a ver, algo análogo, ¿no? Me estoy privando de recibir la comunión estando en gracia de Dios. Digo, análogo, no del mismo modo, ¿no? Es parecido nada más. Pero a ver, ¿por qué me estoy privando de algo bueno? O sea, si me lo manda Dios a esto. Ahora aquella gente, fíjate, importante, que hace mucho tiempo que está juntada, y que podría casarse, porque nadie tiene un matrimonio previo, entonces perfecto, 10 años de novio, o juntado, mejor dicho, tenemos hijos, bautizamos a nuestros hijos por costumbre, digamos, pero algunos vienen diciendo, no, no me caso porque estoy esperando, no tengo el dinero para casarme. Perdón, eso es lo de menos, realmente lo de menos. Yo he casado acá en mi capilla, yo mismo he casado en mi capilla, a matrimonios, a parejas que estaban juntadas, que éramos seis personas, porque lo más importante era recibir la bendición de Dios. O sea, el vivir como Jesús manda, no como yo quiero vivir la vida. Aparte, tener la gracia de poder acercarte a comulgar, padre, o sea, hay mucha gente, yo conozco varios matrimonios que se divorciaron, se volvieron a casar, y hay personas que lloran porque no se pueden acercar el sacramento de la comunión. Entonces, es que son, son, de verdad es que nos complicamos muchas veces la vida, sí, pero también hay casos en los que el destino, las circunstancias, etcétera, te llevan a diferentes cosas, ¿no? Correcto. Y qué bonito, de verdad, qué importante, le agradezco en el alma que se tome este tiempo para, para darnos esta, para tomar este púlpito, pues, y decirle a la gente esto que, que, que no siempre se puede tal vez directamente, pero con estos programas yo creo que podemos hacer mucho bien y dejar también esa semillita de que la gente también tiene que interesarse por estos temas, ¿no? El hecho de que la gente se pueda acercar a comulgar, a recibir a nuestro Señor, la comunión, bueno, para mí es lo máximo, padre, pero, pero yo creo que para cualquier católico, ¿no? Sí, déjame decir dos cositas breves nomás, Emeralda, que una es que si uno no está completamente seguro de si esta mujer va a ser la, la que me ayuda a llegar al cielo, o este hombre, o este hombre va a ser el que me ayuda a llegar al cielo, porque no es una mujer, este, católica, porque no me va a ayudar a educar a mis hijos en la fe, o porque este hombre, la verdad que no, no me va a acompañar en esto, más vale que no se casen. Por eso yo insisto tanto, tanto, tanto en buscar, en buscar buenos maridos, en buscar buenas esposas, y a su vez, a su vez, si uno ya es grande lo que estamos mirando, intentar que nuestros hijos, o nuestros nietos y todo, tenga, o vayan a buscar, mejor dicho, sus futuros esposos, esposas, en buenos ambientes. Si uno no va creándoles a los hijos, a los nietos, o no va ayudando a crear un buen ambiente para que pueda ubicar una buena, en una buena tribu, una buena India, un buen indio, y entonces va a agarrar a cualquiera. Por eso digo, es importante, somos animales de tribu, somos animales de una, de gregarios, necesitamos vivir en sociedad. Entonces, hace falta que nosotros intentemos arrimarle a los hijos de buenos amigos, a las hijas de buenas amigas, ¿no? Para que el día mañana, cuando esta, vos, te tengas que elegir a ver contra quién casarse, digo, con quién casarse, bueno, elija bien, si no, este, claro. Lo tengo que tratar de empujar y arremar para un costado. Estoy totalmente de acuerdo con esta parte de crearles el ambiente, padre. Yo creo que sí es importantísimo, yo lo vivo día a día, con mi esposo, con mis hijas, tenemos cuatro hijas y una en el cielo, y sí, el ambiente es muy importante. De hecho, bueno, usted también tiene un colegio homeschool, padre, no sé si nos echemos de una vez aquí el comercial, ¿verdad? Pero yo les sugiero, nuestras hijas llevan casi ocho años haciendo escuela en casa, y hasta el día de hoy, a pesar de que sí es un trabajo de santificación muy fuerte, padre, tengo que decirlo, sí, yo me siento feliz y contenta de estar haciendo esto con mi familia, y usted tiene una escuela, nos quiere platicar, me voy a salir del tema, pero yo sé que hay mucha gente que en este momento tal vez valga la pena que se lo menciona, bueno, que hay esta opción. Sí, no, brevemente, nosotros creamos el año pasado, viendo toda esta necesidad que hay en varios lugares del mundo, un colegio, un homeschooling, educación en casa, llamado Academia San Elías, ¿no? Es un colegio virtual, para llamar de algún modo, donde se titula por medio de un colegio de Estados Unidos, y se van dando las materias desde los seis años hasta los dieciocho, ¿no? Todo lo que es la escuela o colegio hasta los dieciocho años más o menos, y bueno, se dan los materiales, los programas de estudio, que es lo más importante, y después uno mismo en la propia casa, o uno mismo, sus hijos, o contratando algún tutor que quiera para algunas materias, va aprovechando hacer una buena educación. ¿Por qué digo esto? Porque hoy por hoy, aún en colegios católicos, digamos, la educación es bastante paupérrima, bastante mala, y es más, a veces se paga demasiado por colegios católicos privados, y el efecto no es bueno, el producto terminado no es bueno, no solamente que no es bueno, sino que a veces, yo siempre lo digo, que a veces es mejor mandar a un chico a un colegio totalmente laico, laicista, ateo, mazónico, lo que sea, y no un colegio católico, donde le da una especie de catolicismo falsificado, digamos, porque el chico después termina pensando que es católico, pero en realidad le vendieron algo que no era así, ¿no? Claro, bueno, pues ahí está esa opción, ya más informes, por ahí nos mandan mensajito y con gusto les pasamos más información sobre este colegio homeschool. Bien, pues resumiendo, padre, ya para ir cerrando el tema, veíamos entonces que los fines del matrimonio, pues tiene que ver con lo unitivo y lo procreativo. Correcto. ¿Verdad? La unión entre el hombre y la mujer, obviamente hay que sellarlo, que cerrarlo con la parte de la intimidad conyugal, y de ahí, pues obviamente lo fecundo, ¿de acuerdo? Estar abierto siempre a la vida, escúchenlo bien, por favor, no lo digo yo, no lo dice el padre Javier Olivera, lo dice la iglesia católica, ajá, tiene que ser unitivo y procreativo, no es para nada más uno. Sí, padre. No, unitivo implica entonces, perdón, esto capaz que no fue claro antes, es que une a los esposos, ¿no? Es más, es un remedio, dice el catecismo, el matrimonio hasta es un remedio a la concupiscencia de los esposos, ¿no? Y procreativo no significa que en cada relación conyugal la mujer va a quedar embarazada, de hecho eso no lo quiere Dios. Son más los días en los que la mujer no puede quedar embarazada a lo largo del matrimonio que los días precisos de fertilidad, por eso el método Billings, famoso método natural, el doctor Billings, creó este método no para ver cómo hacer para que la mujer no quede embarazada, el doctor Billings crea el método Billings de los días y todo de fertilidad para ver cuándo conviene que varón y mujer tengan esposo y esposa relación conyugal e intimidad para que esa mujer quede embarazada en ese momento, ¿no? Pero a eso voy. Unitivo, entonces que va a unir a esposo y esposa, ¿no? Y por objetivo a menos que esté abierto a la vida y que si no hay, y que si no hay graves razones, graves razones, graves motivos, digamos, ¿no? Para espaciar o suspender los nacimientos, graves razones de tipo de salud, económicas, de la pareja misma que están peleados, totalmente peleados, uno no va a traer más hijos, bueno, si no hay esas graves razones, ¿no? Dice la iglesia, entonces yo tengo que estar abierta a la vida en la relación conyugal. Si tengo graves razones, entonces podré espaciar los hijos por medio de los métodos naturales, los ciclos naturales de la mujer. Claro, pero de igual manera. Hay varios métodos naturales, sí. Sí, sí, el Crayton, por ejemplo, que ahora está muy, muy de moda, a lo mejor porque es, pues, nuevo, ¿no? Pero, pero si está basado también en el método Billings, el sintotérmico también, hay varias opciones dependiendo de cada matrimonio. Y, pues, bueno, dentro de esto, de lo que usted comenta, padre, de los métodos naturales, también importante, solo lo voy a mencionar, cuando se utiliza como, con un fin anticonceptivo, es exactamente lo mismo que si utilizaran ustedes pastillas, condones, cualquier tipo de método de barrera, o ya sea inyectado, tomado, como quieran. Es lo mismo, cuando no hay una razón justificable para espaciar los hijos. No lo digo yo, no lo dice el padre, ¿de acuerdo? Tenemos todo un magisterio de la iglesia católica que ve esto, porque la gente, me he llegado a, a, a casi que a enemistar, padre, ¿cierto? Pero sí a tener conversaciones muy profundas, no alcanzan a comprender como un método natural, si lo permite la iglesia, termine siendo en su uso, método, como si tuviéramos, estuviéramos utilizando esto, ¿no? Pero es realmente por la mentalidad de, de, ¿cómo decirlo, padre? Pues sí, de, de esa falta de, de entendimiento de, de la parte de la procreación, ¿no? Sí, quería decir una cosa, acá hay un comentarista que es interesante lo que plantea, ¿en qué parte de la Biblia dice, eh, eh, dice que un divorciado no puede comulgar? Bueno, ninguna parte de la Biblia dice que un divorciado no puede comulgar, no, porque usted puede haber divorciado, está solo y vive en castidad y vive en gracia de Dios, pero si ese divorciado, o sea divorciado, o separado, separada, da lo mismo, acá no importa el tema legal, eh, se junta con otra mujer, se junta con otro nombre, y comienza a tener relaciones conjugales o sexuales, como si fueran marido o mujer, entonces sí caerían en lo que dice la carta a los corintios, uno corintios once, veintisiete, aquel que coma el cuerpo del señor indignamente, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del señor, ¿no? Entonces, el problema no está en haberse separado, necesariamente, ¿no? A veces no queda otra, decimos, el tema está en que una persona que se casó por la iglesia y se separó, y después tiene relaciones sexuales con una mujer o un hombre que no es su marido, comete un pecado de adulterio, un pecado mortal per se, es un pecado contra el matrimonio, eso es lo que lo imposibilita acceder al sacramento de la comunión sin antes haberse confesado y arrepentido, entonces no es que por el hecho de haberse divorciado uno está este, está fuera de la, de la posibilidad de acumular, para nada. Fíjese que ese, ese punto tiene que ver justamente con la parte de la indisolibilidad del matrimonio, ajá, que sería el último punto que veríamos en este programa. Mucha gente también piensa que pues no tiene nada de malo una canita al aire, ¿no? Dicen por ahí, pues qué diablos, el esposo se va de viaje, tiene que ir a trabajar y por ahí se le aparece la azafata o la recamarera, no sé, una mamita. O el jardinero, no siempre, no siempre el marido es el infilojo. O el carnicero padre, por ejemplo. Pobres, pobres, pobres maridos. ¿Verdad? Sí, pobrecitos son los santos ellos, castos varones. No, santos no, pero bueno, somos todos pecadores, ¿no? Bueno, potencialmente santos. Dice Jorge Porras también esto en el evangelio, Jesús dice que el que se divorcia de su mujer y se une a otra comete adulterio. Es pecado grave y por eso no se puede comulgar, ese era el punto, ¿no? Exacto. Dice, conozco el caso de una misionera católica que terminó casada con un protestante, hijo de un pastor realmente triste. Bueno, esto tiene que ver con los matrimonios mixtos. Realmente sí es válido un matrimonio mixto, padre, no sé si quiere hacer un comentario. Sí, sí, a ver, por las dudas, matrimonio mixto se da cuando una persona es católica y otra cosa es no católica, ¿no? No católica pero cristiana, al menos, ¿no? La persona con la cual se casa uno, porque pongo un ejemplo concreto, si un varón católico se casa con una mujer protestante o al revés, una mujer católica con un hombre protestante, la parte no católica, al menos en el momento antes del consentimiento, tiene que afirmar y firmar que está dispuesta la parte no católica a permitir que la parte católica eduque a los posibles hijos en la fe católica, ¿ok? Para que sea, eso es condición sin igualón para la validez. Si un varón se casa con una mujer que no es católica, o al revés, la parte no católica tiene que estar dispuesta a que uno va a educar a sus hijos católicamente. Ahora, se hace bastante cuesta arriba, si cuando se casa un católico con una católica, ¿no? Y especialmente la mujer no es católica, no es creyente, no es practicante, ¿no? Se hace muy complicado, muy complicado, porque al final de cuentas, no os gusto, no nos guste, la que mantiene el fuego sagrado en la casa es la mamá, punto. Así es, así es. Padre, hay muchísimos comentarios, preguntas y demás, solamente tomaré algunos de los que hay en este momento. Dice por aquí, Nargüenco, vivientes de casarme, no es lo mismo, se siente la gracia, la fuerza de Dios con el sacramento del matrimonio, lo recomiendo totalmente, bendito sea Dios, gracias por tu, por tu testimonio. Dice aquí, Ofelia Mata, yo tenía 23 años casada, solo por el civil, en este caso mi esposo no quería, pero yo no insistía tampoco, hasta que me fui a Metanoia de Esne, y con las predicas de usted padre y de otros, se quedó a la mitad, pero entiendo que ya agarró la onda, y que gracias, por supuesto, a estos programas para la enseñanza del padre Javier, pues se ha logrado ahí un matrimonio sacramental. Dice acá, Luis, Ruth, sugiereles que se reúnan con un sacerdote, con dos, ¿no? Les explique la bendición que se recibe en el sacramento del matrimonio. Bueno, Dios lo bendiga, la Virgen lo cubra con su manto, pues sí, es que tenemos que hablar con su manto. Bueno, es como el tema de los médicos, uno trata de ir, a veces cuando tiene que operarse, al mejor médico, pero bueno, a veces te toca el médico que está, es como decimos yo, me encantaría tener en la parroquia, en mi casa, al cura de Hadas o al padre Pío. A veces te toca el padre Javier, jorobate, qué vas a hacer, paciencia, aguántatelas, ¿no? Es así, ¿no? Dice aquí Alejandro, con el sacramento del matrimonio, el Señor nos da muchas gracias, y es algo que no se puede explicar a los ojos humanos, pero es hermoso lo que vives en tu matrimonio con la bendición de Dios. Definitivamente sí, yo estoy de acuerdo con usted. Luis dice, compartan la mano, bueno, creo que este es un mensaje que estaba anteriormente. Sí, acá hay un mensaje muy interesante, Francisco, Francisco dice, mi esposa padece de enfermedades crónicas, por lo que es muy riesgoso si quedara embarazada, en ese caso está permitido el uso de anticonceptivos no naturales, en ningún caso está permitido los anticonceptivos no naturales. Lo que deberán hacer entonces es, si amerita el caso como este al parecer, es practicar lo que son los métodos naturales, o sea, ¿qué significa esto? Que hay periodos de abstinencia dentro del matrimonio, en los cuales no se hará uso del matrimonio, traduzco, no se tendrán relaciones conjugales, quiero decir, y los periodos infertiles entonces quedarán reservados para poder tener intimidad, porque, bueno, la enfermedad o algo realmente grave, así lo ameritas, ¿no? Pero nunca es lícito el utilizar métodos artificiales de regulación de la natalidad, en ningún caso y con ningún fin. De acuerdo. Dice Lucía, padre, en un retiro tuvimos con mi novio una simulación de matrimonio, realizando el rito a modo de muestra a los presentes, nos generó duda de si el sacramento sea válido. No, 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 porque si no había, no estaba la intención ni nada, no, no, es un simulacro. Así como cuando a veces los curas, esto por las dudas lo digo, la gente no lo sabe, antes de celebrar, antes de celebrar tu primera misa, cuando todavía uno es diácono, el paso previo a ser sacerdote, ¿no? Se hace lo que se llama la misa seca. Hay un sacerdote, un cura más viejo, más grande, que le corrige al cura y su misa, ¿no? En realidad no es misa, porque todavía no está ordenado como sacerdote por parte del obispo. Se le llama misa seca porque es misa sin, es una tertarización, para ver si tiene bien los gestos, abrir los brazos, le va bien la hostia, todo ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, no es misa, ¿no? No es matrimonio, tampoco. Bien, me están llamando para comer, estoy con un par de curas amigos que me, porque nos cambiaron el horario, que me están esperando para cenar, así que tengo dos minutos que me van a comer. Padre, yo creo que luego vamos a hacer otro programa para contestar tanta pregunta, porque hay muchísimas. Bendito sea Dios. Pues nada más, padre, para cerrar este programa. Dice aquí, hola, hermanos católicos, tienen que seguir a Dios y a la Santísima Virgen María para luchar contra el mal, votar en Argentina, bueno, pues acá en México también andamos con esas cosas que ya los platicaremos, es otra otra misión importante en el católico de participar en la vida activa de la política, tiene que ser así. Para cerrar, padre, el matrimonio no se puede disolver, ese no se acaba hasta que la muerte lo separe. Pregunta última, ya me morí, ya dejé aquí a mi marido y él sigue casado conmigo o ya se acabó. No. Porque también hay gente que cree que es hasta después de la vida. No, no, no. Una vez que uno se, uno, por eso está permitido, por eso decía al principio, que es un sacramento que no imprime carácter, ¿no? O sea, uno, una vez que uno quedó libre, digamos, después de la muerte de uno de los dos cónyuges, uno tiene la posibilidad, no es obligatorio, obviamente, tiene la posibilidad, o bien de quedarse en estado de viudez, ¿no? Totalmente digno y santo, o de controlar un nuevo matrimonio, ¿no? Perfectamente, ¿no? Está totalmente, es como si estuviera soltero ante Dios, ¿no? Exacto, ahí está la respuesta. Muy bien, padre Javier, le agradezco en el alma el tiempo que nos dio para esto, de verdad vamos a hacer lo posible y checar, de responder preguntas lo más que se pueda, pero no nos podemos ir sin su bendición, padre, y sin decir algo hermoso sobre el matrimonio, por favor. Bueno, miren, voy a, termino con esto que me gusta mucho, cuando uno, una vez leía una vida a San Pio X, un gran papa, el papa Sarto, una familia muy pero muy humilde del norte de Italia, que cuando el papa San Pio X llegó con el anillo, el anillo papal, ¿no? No me acuerdo si era el anillo papal o el anillo de obispo ahora a esta altura, ¿no? Fue corriendo a lo de su mamá, analfabeta, una mujer de campo, y le dijo, mamá, mira, 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 mira el anillo, el anillo papal o el obispo, ¿no? Mira el anillo, ¿no? Soy papa, soy obispo. Y la mamá le dijo, hijo mío, no tendrías ese anillo si yo no hubiese tenido este anillo. O sea, como de un santo matrimonio, este sacramento instituido por Dios nuestro Señor, para la procreación de la prole, para la santificación de los esposos, a su vez para la posibilidad de traer hijos y llevarlos para el cielo, ¿no? Nos tenemos que hacer eco de esto para intentar de vuelta enamorarnos de los sacramentos. Y aquel que tenga la vocación del matrimonio, ¿no? Obviamente tiene que saber que es el camino de santidad, ¿no? Que muchas veces es un camino que es cuesta arriba, que cuando nos va subiendo la montaña a veces tiene menos vegetación, hay menos animales, menos agua y todo, pero que sabemos que al final de todo más arriba está el cielo. Así que bueno, sacramento de matrimonio es una bendición para la iglesia. Excelente, Padre. Su bendición, por favor, para terminar el programa. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tenemos gracias a Unipotente Dios por todos los beneficios que hemos recibido de tu generosidad. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros y con su Espíritu. Vos bendiga, Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre. Gracias por la invitación. Gracias a usted. Cuídese mucho, que Dios lo bendiga. Igualmente. Adiós.